No lo sé. Pues yo no lo sé porque tampoco he pasado dolor ese exagerado. Yo muchos, pero creo que no existe absolutamente nada. Sí, seguro que toman antiinflamatorio, creo que es lo que toma más. O sea, sería el ibuprofeno. Por eso tengo que tomar mucho ibuprofeno, porque me los como. Una pasada. Sabía que había gente que se tomaba algún ibuprofeno por el dolor, pero se supone también ibuprofeno porque el paracetamol en teoría te dicen que no es recomendable cuando tienes la menstruación porque sacas más flujo. Yo tomaba saldevas. En aquella época, cuando era jovencita, tomaba saldevas. Sí que es verdad que a mí me ha ayudado siempre la manzanilla que me hacía mi bisabuela. No sé si es porque la manzanilla tiene esa propiedad, que lo dudo, y era más el factor de que ella me dijese que no me preocupara, que se me iba a pasar el dolor. Gente que conozco sí que se toma pastillas, pero yo es que como no los he necesitado nunca, tampoco... Cualquier analgésico creo que te lo puede aliviar si no es muy fuerte, y si es muy fuerte, pues no. La expulsión de la regla del fondo del útero consiste en que tenga que contraerse este útero y necesariamente esa contracción produzca dolor. Por tanto, estamos ante un síntoma de los excepcionales en los dolores en general de nuestro organismo. El asunto importante, y por su frecuencia, es que tenemos que calmarlo y para ello tenemos que hacer un diagnóstico de la causa de ese dolor. La más frecuente será, como he dicho, la del útero contrayéndose, pero hay otras alteraciones en el aparato genital femenino de la mujer joven, que como puede ser la endometriosis o, la explicaremos en otro momento si es necesario, la adenomiosis, los quistes de ovario, que pudieran enmascarar esa patología o no ser eficaz en su patología. Por tanto, tenemos siempre que llegar o conseguir un diagnóstico de normalidad genital y con ello habremos llegado a un tratamiento de los sencillos, como pueden ser los anorulatorios que manejamos hoy día, anticonceptivos mejor conocidos entre la población, o antiinflamatorios suaves que harán que la mujer viva confortablemente. El tema de los anticonceptivos sí que lo sabía, que regulaba la regla. Lo esperaba porque era lo que más que nada mis amigas que tienen dolores es lo que se toma, es el ibuprofeno lo que se suelen tomar. Yo lo tomaría, seguro, porque he oído que es un dolor bastante malo, hay gente que deja de trabajar, o sea que diferentes mujeres, diferentes reacciones y sí, yo lo tomaría, sinceramente.